¡Hola! ¡Humanitos! ¿Qué tal? ¿Quién no quisiera encontrarse un tesoro solo escarbando tierra o arena? Todos, ¿verdad? Yo sé, yo sé, pero hay algunas personas que se dedican a ello, quien junto a su detector de metales pueden conseguir cosas tan impresionantes que tú ni siquiera imaginabas. Acomoda tus pompitas y agarra tus papitas, pues ya vamos a comenzar ahorita. Hoy presentamos para ti, 5 tesoros encontrados con detector de metales. Anillo de oro Encontrar cosas de hierro, cobre y plata es lo más común en una recolección de metales, pero llevarte cosas de oro es simplemente una gran suerte, ya que como todos saben, un anillo o cadena de este tipo termina costando de 250 a 1000 dólares como mínimo, todo dependiendo del quilataje. Lo que encontró este chico fue fenomenal, un anillo de 14 quilates de oro con una piedra azul zafiro estrella, que aún falta por valuar. Su expedición fue nocturna y fue una gran suerte haberse encontrado algo así. Diamantes Encontrar diamantes es una tarea muy difícil, ya que casi siempre este tipo de piedras son de tamaño muy pequeño. Lo bueno aquí es que el chico de tesoros enterrados encontró un anillo con diamantes incrustados dentro de él un día de suerte, ya que aún cuan más pequeños estén ese tipo de piedras preciosas, su costo es muy elevado. iPad Encontrar artículos de Apple en la playa no es novedad, ya te lo digo porque casi todo el mundo hoy en día tiene dispositivos de esta marca. Es por esto que el detector de metales encontró en lo profundo de la arena un aparato electrónico, y al momento de sacarlo a la luz, wow, un iPad, que por mala suerte no servía, pero dentro de ella se encuentran conexiones de electrónica bañadas en oro, lo cual es buena suerte encontrar un aparato de este tipo. iPhone Lo bueno de ser un recolector de metales es que puedes encontrar lo que sea. Literal, hay cualquier cantidad de objetos olvidados por los turistas, es por ello que en el camino de buscar cadenas de metal, oro o plata, también puedes encontrar teléfonos celulares. Lo que es de suerte es encontrarse un iPhone 8 Plus, que bien, aunque ya no funciona debido a la humedad y a los minerales del mar, pues es algo de suerte encontrarse uno de estos. Imagínate que aún hubiera prendido después de estar ahí, eso habría estado fenomenal, ¿no? Dinero de narcos Si bien esto no fue encontrado enterrado, había un paquete que llamó la atención de una persona curiosa al detectar metales. Se veía como un paquete envuelto en una cinta industrial color gris. Al momento de abrirlo, se dio cuenta que eran billetes, dólares en específico, para lo que se fue rápidamente a su casa y revisar su autenticidad. La cantidad que encontró fueron 110 mil dólares en billetes de 100. Casi todos los que vieron el video deducen que es dinero de narcos, que fue tirado ahí como un pago o un accidente. ¿Qué piensas tú de esto, humanito? Y bien, ¿qué tal? ¿Tú te has encontrado algo en la playa? O quizá tú eres el humanito que deja las cosas olvidadas para que estas personas lo encuentren. Cuéntamelo en los comentarios, ¿va? Gracias por ver el video, nos vemos la próxima y ya sabes que te quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!